Finalmente, y más de cinco meses después de que productores de frijol comenzaron a comercializar su leguminosa obtenida en el ciclo agrícola del año pasado, se autorizaron los primeros pagos del incentivo a la calidad, correspondientes a dos pesos por kilogramo avalado. El delegado de Zagarpa, Fernando Castillo, explicó que, una vez que esto se da, ya solo queda esperar a que se complete el proceso bancario para el depósito. Los primeros 535 mil pesos para 33 productores que salieron en un oficio que firmó ahorita en la mañana el ingeniero Emilio Nava de la regional y que más o menos en 72 horas hábiles cae en la cuenta de los productores. Efectivamente había habido algunos problemas logísticos, había habido problemas con el sistema. El recurso desde que salió el aviso ya estaba disponible, o sea, el dinero ahí está, no es un problema presupuestal, es un problema de operación y ya se destrabó y a partir de este momento vamos a empezar a aumentar los pagos en la capacidad que podamos humanamente procesar la información. Vamos a meter hasta dos turnos. En ese marco, integrantes de la Organización de Defensa Campesina acudieron a la instancia para ejercer presión con la finalidad de que el proceso de registro se acelere, pues consideran que va demasiado lento. Este es un proceso largo, nosotros hoy venimos con la decisión de que si en esta semana no aceleran el trámite, vamos a salir a las carreteras a obligar a cerca, a la autoridad responsable en este caso, a que liberen ya los dos pesos, es un martirio. En total, en Durango recibirán apoyos más de 5 mil productores, consistentes en unos 80 millones de pesos, que tienen como objetivo que el productor los invierta en algún tipo de esquema para mejorar la calidad de su frijol. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.